No, 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 no. No, creo que tenía que ir a trabajar. Pero te podemos localizar el teléfono, estará en la ficha. Sí, se lo ha hecho justo esta mañana. Le hizo el masaje cardíaco. Mira que mi padre está siempre controlando y vigilando que la gente no se machaque. Pero es que son tan brutos, de verdad. O sea, se marean y vas a preguntarle si resulta que vienen a entrenar sin haber comido nada en todo el día. No, Pati, no es eso. No sé, nunca he visto nada igual en el gimnasio. Perdón por el rechazo. ¿Están bien? Sí, sí, sí. Acabo de hablar con los del SUMA, están todavía afuera. Creen que ha podido ser un infarto. ¿Y si ha sido la sauna? A veces hay gente que protesta, que no puede respirar porque está demasiado caliente. Que no, papá, que ese cliente está siempre quejándose. La sauna está perfectamente, tú no te obsesiones. Chicos, écharos a un lado que el juez va a levantar el cadáver y lo van a sacar. ¿El solo? Es un tecnicismo. Significa que ya han acabado y van a retirar el cadáver. Ya lo sabía. Venga, vamos, vamos, tía. ¿Seguro que estás bien? Porque tienes mala cara, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada, he ido a casa a descansar un rato. Me he mareado después del registro de transporte es Quintero. O sea, habrá sido una bajada de tensión. Solo eso. Señoría, mi inspector Ocaña. Tranquilo, no te comas la cabeza. Lo que tengo que ser será. Pero te has visto como cuchichean los clientes. Somos la comidilla del barrio. Vamos a salir en todos los lados, en los periódicos, en las redes sociales. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Es hashtag, papá. Lo del arroba está en el correo donde tienes. ¿Y qué más da? Ya verás como sea por tema de la sauna. Nos vamos a enfrentar a una denuncia de la familia que llegamos. Y algo en la sauna, ¿eh? Si es que está viendo los papeles, hija. Tenía que haberla revisado hace cuatro meses. Papá, eres un desastre. Son demasiadas cosas. He dejado desenchufada la terma, la sauna. Si es que me da mal rollo hasta acercarme a la máquina de batidos. ¿Y si lo que le pasaba a Roque es que tenía el colesterol por las nubes? No. Roque era un deportista nato. El año pasado quedó segundo en el Classic Bodybuilding. Este año iba para campeón. Pobrecito. A mí la verdad es que me da un mal rollo entrar ahí ahora. Sí, a ti, a mí y a cualquiera. Por cosas más tontas he visto yo cerrar gimnasios. Hija, entre supersticiosos y aprensivos estamos aviados. Papá, no te vengas abajo. Qué bien que estás aquí conmigo, cariño. Si no, no sabría qué hacer. Anímate. Todo va a salir bien. Hola. A ver, Robert, dímenos que traes buenas noticias, por favor. Por eso he venido, precisamente. Vamos a ver, Max. A no ser que estuvieras obligando a Roque a ponerse hasta arriba de anabolizantes. Contra ti no tenemos nada. ¿Anabolizantes? Sí, el chico se estaba pinchando los dedos de los pies. El examen tosicológico dice que se metió en abonados y de esteroides. Pues alguna vez lo sospeché, pero él siempre me lo negó. No se conoce que te mintió. Pues qué idiota. ¿Tú sabes lo de controles que hay en esos concursos en los que se presenta? Pero, ¿por qué haría el tonto de esa manera? Vamos a ver, el único responsable de su muerte es él. Y el que le vendió los esteroides. Gracias por venir a decirmelo. Oye, ¿sabes quién pudo vendérselos? No sé, es como que esto se consigue en alguna página en internet, pero es que no estoy muy puesto en el tema. Sí, sí, imagino que los compraría por internet, pero alguien tuvo que entregárselos, ¿no? Bueno, Max, déjalo. Si te enteras de algo, me llamo, ¿vale? Vale, vale, gracias. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a pegar unas a una de esas de campeonato. A ver si se me pasan las preocupaciones. Y llama, para que la revisen. Sí, sí, mañana. ¡Mastre! Oye, Robert, que muchas gracias por preocuparte tanto. Solo estoy haciendo mi trabajo. Ya, bueno, pero podrías haber llamado y listo. Y en cambio has venido aquí a decirnoslo en persona. Se nota que eres un buen poli. Me tengo que ir. Oye, que no muerdo, ¿eh? Además, que lo tuyo ya se me ha pasado. ¿Seguro? Es que eres muy mayor. Y además un estirado. Mira que me han llamado de todo, pero estirado. Bueno, me gusta ser la primera para todo. Pues nada, me voy. Hasta luego. Hasta luego. Papá, ¿qué haces? ¿Estirándome? Bueno, eso intento. Que en lugar de articulaciones empiece a tener bisagras. Déjate de estiramientos y ve al fisio, anda. ¿Tienes mejor cara que este mediodía? Sí, sí. Es que he podido descansar un poco. A ver ese cuello. Me extraña que te duela. Tienes el cuello agarrotado. Ay, ¿qué soy yo? Mira que eres blando, papá. Pues podrías pasarte por aquí todos los días. Bueno, en realidad he venido a ver a Sergio, pero ya que estoy me gustaría preguntarte algo. ¿Tú qué relación has tenido con Fernando Quintero? Hoy, en estos días, en la vida en general. Bueno, es un buen cliente, poco más. Pero llevas media vida trabajando para él. Bueno, pues un cliente de toda la vida. Entonces es más que un buen cliente, ¿no? Le llevo sus asuntos fiscales. Algún que otro caso ante los tribunales. Siempre hemos tenido una relación cordial, pero profesional. ¿Me estás preguntando esto por curiosidad o como policía? No, no, no. Es simple curiosidad. No sé, últimamente lo veo mucho en la prensa y hace un tiempo llevamos un caso suyo de unos televisores que le habían robado en uno de sus almacenes. No sé, tengo la sensación de que lo veo en todos los sitios. Es un personaje popular en el Distrito Sur. Se me ha hecho tarde. Tendrás que decirle a Sergio que he pasado por aquí. Pues dices tú. Hola. Qué sorpresa. Con lo que cuesta verte últimamente. Pues por eso mismo. Tenía un rato libre y he pensado en venir a verte. Pero se me ha hecho tarde. Te llamo luego, ¿vale? Vale. Adiós, papá. Adiós, hija. ¿De verdad ha venido a verme a mí? No. Ha venido a interrogarme. Con mano izquierda, pero a interrogarme. ¿Sobre? Sobre Fernando Quintero. Oye, ¿tú crees que sabe algo sobre los trabajos que hacía para él? Porque con esto de que sois novios no se te habrá escapado nada, ¿verdad? No. Se lo aseguro. Hay ciertos aspectos de tu empresa a los que no me puedo dedicar, pero sigue siendo uno de mis mejores clientes y, por mi parte, pienso seguir tratándote como tal mientras tú me lo permitas. Claro que sí, hombre. Siempre has sido todo un caballero. Lo digo sin ironías, ¿eh? Con toda la admiración marcelero. Entonces, ¿no hay rincones? Por supuesto que no. Eres un excelente abogado, probablemente el mejor de España. Por eso sigo confiando mis asuntos legales a tu bufete. Y respecto al otro, ¿has encontrado a alguien que pueda moverte al capital? Lo que no le han dicho es que aparte de todo eso, ¿cárese de ese miedo de amor? Señor de ti, me lo imaginaba más francés. Perdona que venga tan tarde, pero necesitaba hablar. Tranquila, Jairo. Está acostado ya. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Bueno, no exactamente. O sea, no es que me haya pasado nada ahora mismo, pero... No estoy mal de la cabeza. Sé construir una frase entera. ¿Quieres tomar algo? Siéntate y ponte cómoda. No vamos a estar ahí como panmarotes hablando. He encontrado al amante de mi madre. ¿Y has hablado con él? Sí, bueno, no exactamente. Quiero decir que no he hablado con él del tema, pero sí que he hablado con él muchas veces. ¿Entonces le conocías? ¿Y cómo estás segura de que es él? ¿Te acuerdas lo que te conté del reloj? Sí, el que le regaló tu madre al cliente de tu padre. Vamos, a su amante. Pues esta mañana en el registro he encontrado un reloj de plata en la caja fuerte. Tenía grabadas las iniciales F y C. Fernando y Carmen. ¿Fernando Quintero era el amante de tu madre? No sé, nunca me ha gustado Quintero, pero mi madre en sus cartas habla de él con tanto amor y con tanta ilusión que... No sé, y si no es tan mala persona como Elías cree. Justo hace un momento he discutido con mi hermano por el mismo tema. Él dice que es muy buena persona, pero de eso nada. Aquí tú y yo sabemos lo que hay. Sí, ya. No sé. Ahora que por fin le he puesto cara al amante de mi madre se hace todo mucho más... real, pero también más complicado. No sé. Bueno, estate tranquila. ¿Y eso? Es una alarma. Me he propuesto dormir como mínimo seis horas, con lo que ya tendría que estar en la cama. Bueno, siendo policía, pues lo llevas claro. Gracias por escucharme, Robert. Me alegro de que volvamos... a ser amigos. A mí me encanta que vengas siempre a contarme tus problemas y a la hora que sea. Pero igual deberías preguntarte si en verdad a mí se lo deberías de contar a tu novia. Es lo que hacen las parejas, ¿no? Sí, yo... también me lo pregunto, pero la verdad es que no tengo respuesta. Por alguna razón solo confío en ti. En fin, gracias. Siempre pongo doble alarma. ¿Chica previsora? Hasta mañana. Hasta mañana. Te acompaño. Bueno, pues la denuncia ya está puesta. Ahora váyase tranquila que nosotros vamos a investigar a fondo. Le aseguro que haremos todo lo posible por descubrir quién está traficando con un abuelo antes. Los culpables van a pagar por ello. De todas formas, tenemos su teléfono. Al que no me da, le llamamos. Gracias. Hay que pedir una orden de registro para ir a visitar a Max. Pues se le va a caer el mundo encima. Pero hay que aclarar esto cuanto antes. Oye, Alicia, no te he preguntado qué tal estás. Anoche no te vimos bien. Bueno, ya te dije que necesitaba hablar con alguien. ¿Y qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí voy. Intentando hacerme la idea. Pero no he pegado a ojo en toda la noche. Pues tenías doble alarma. Pues no ha servido para mucho. No sé, ya me costó asumir que mi madre tuviera una mamita. Pero qué entero. Dicen que el amor es ciego, ¿no? Desde luego. Mi madre dejó clarísimo en sus cartas que estaba muy enamorada de él. Y yo pensaba que mis padres eran la pareja ejemplar. Bueno, son cosas que pasan. Tampoco puedes culpabilizar a tu madre por ello. No, yo no pretendo culpabilizarla. Intento entenderla. Pero es muy complicado. ¿Estás segura que tu padre no sabía nada de lo de Quintero? Saborísima. Imagínate si Quintero estuvo con él cuando mi padre estaba hundido. Hay que ser hipócrita. O sea, igual se sentía culpable o a lo mejor necesitaba compartir su duelo. Yo que se robaría. No entiendo nada. ¿Tu padre y Quintero son tan diferentes? Cuesta creer que tu madre pudiera querer a los dos. Ya ves. Y yo pensaba que mi madre tenía una vida ordenada. Incluso aburrida. Y resulta que se estaba viendo con un sospechoso de narcotráfico. De todas formas, hay algo que me dijo Álvaro, el amigo de mi madre, que ahora empieza a cobrar sentido. Me dijo que había algo en la vida de su amante que a mi madre le daba miedo. Y no creo que fuera a transportar jamones. Ese hombre tiene algo turbio, te lo digo yo. Y lo que más me fastidia es que mi hermano se va a haber salpicado en cualquier momento. Oye, Robert, ¿y si Quintero tiene algo que ver en la muerte de mi madre? ¿Y si convenció a Martínez para que lo encubriera? Martínez ya no puede hablar. Ya. Pero tengo que descubrir qué implicación tiene Quintero en el accidente de mi madre. Conmigo sabes que puedes contar para lo que quieras. Claro. Pero no debo obsesionarme. Y además haré cosas más importantes que hacer. Sí, voy a liarme con la orden de registro para la Tlano. Sí, cuanto antes mejor. Les aseguro que no hay ningún peligro. De verdad. Confían en mi palabra. Vamos a ver, Roque murió de un infarto y fue la fatalidad la que hizo que muriese aquí, pero pudo haber muerto en cualquier otro sitio. Además la sauna la revisé ayer y está perfecta. Les va a dejar la piel como el culito de un bebé. ¿Qué? Hola. Hola. Tenemos malas noticias. Sí, ya veo la cara que tienes. ¿Qué pasa? La hermana de la víctima ha puesto una denuncia en la que manifiesta que le vendían aquí a su hermano los anabolizantes. No puede ser. Eso es imposible. ¿Aquí no vendemos esa mierda? Bueno, relájate, Max. Vale. Me relajo. Pero es que esto me toca la fibra. Ya sabes que yo soy muy deportista. De toda la vida. Y siempre he estado en contra de las sustancias que te inflan como un pollo. Es mal para el deporte y sobre todo es peligroso. Bueno, por eso tenemos que llegar hasta el final de este asunto. Esa es la razón por la que la secretaria judicial va a estar con nosotros durante todo el registro. Tenemos que averiguar de dónde sacaba la víctima los esteroides ilegales para poder evitar que haya más muertes. No sé dónde los conseguía. Desde luego aquí no. Lo tengo prohibido. Mira, un chaval alguna vez se me insinuó, ¿vale? Y de la bronca que le eché salió por esa puerta y no ha vuelto. Y eso que me pagó todo el año. De verdad, no sé quién le dijo a esta señora que Roque conseguía las inyecciones aquí. Pues se lo dijo él mismo. Pero no puede ser. La denunciante nos contó que un día pilló a su hermano pinchándose entre los dedos de los pies. Le dijo que compraba aquí los anabolizantes. Dijo que se los vendía un tipo de confianza. Ah, vale. ¿Y ese tipo de confianza tengo que ser yo? Vamos a ver, Max. Yo te creo, ¿vale? Y no estás detenido. Pero comprenderás que tenemos que registrar el gimnasio, ¿no? Vale. Bien. Pues vamos, no tengo nada que perder. ¿Por dónde queráis empezar? Buenas. Hola, Juan. ¿Todo bien, Max? Bueno, he tenido días mejores. Ya puedes pasar. El vestuario está abierto, ¿vale? Luego voy a entrenar contigo. Sí, pero... ¿Ha pasado algo? Bueno, estos señores vienen a comprobar datos sobre la muerte de Roque. Él fue quien intentó reanimarlo. Ay, por eso han venido. Sí, era conocido tuyo, Roque. No, no, no. Apenas le conocía. Sí, llevo muy poco tiempo aquí apuntado al gimnasio. ¿Se sabe ya de qué murió? Un infarto. Tan joven. Cosas que pasan. ¿Y tiene usted idea de primeros auxilios? Bueno, hice un curso de prevención de riesgos laborales y ahí nos enseñan a hacer reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hice algo mal o...? No, tranquilo. No había nada que hacer. Bueno, le hizo lo que pudo. La verdad es que ese chaval tiene madera de policía. Actuó con mucha sangre fría. Tampoco es para tanto, ¿eh? Seguro que tú también sabes hacer primeros auxilios, hombre. Sí, sí. En fin, ahora lo que me cuesta es mantener la calma. A ver si lo entrenamos un rato y si me pasan las preocupaciones. Vale, luego nos vemos. Oye, Max. ¿Comprenderás que esto forma parte de una investigación judicial? O sea, que no puede decir nada a nadie. Además, aquí cualquiera puede ser sospechoso. Por favor. Pero tú crees que no me preocupo que estéis aquí. Bueno, venga. Vamos a empezar. Disculpe. Podemos empezar por el vestuario de señoras. Me parece que está vacío. Seguidme. Bueno, ya veis que los servicios y los vestuarios están limpios en su más amplio sentido. ¿Dónde iba a esconder esa porquería? Además, aquí se limpia a diario. De arriba a abajo. Bueno, a lo mejor no llegamos tan arriba. Max, ¿las taquillas quedan vacías al final de la jornada o permites a los socios que guarden sus cosas aquí? No, no. Las taquillas se vacían a diario. Oye, ¿queréis que avise a los socios que están en el gimnasio para que abran las taquillas que están cerradas? No, ahórratelo. De momento solo queremos molestarte lo menos posible. Los conductos de ventilación y el falso techo están limpios. Ya os dije que ahí no ibais a encontrar nada. A ver, aquí. Joder. No sé qué hace eso ahí. De verdad, yo no he visto esa bolsa en mi vida, por favor. Escriba eso. No he visto esa bolsa en mi vida. Max, relájate y déjanos hacer nuestro trabajo, por favor. Sí, como para tranquilizarme. Con eso estoy de mierda hasta el cuello. Papá, ¿qué pasa? Que me ha dicho un socio que hay un registro. Robert, ¿qué hacéis aquí? Oye, no sé qué estáis buscando, pero estáis perdiendo el tiempo, ¿eh? Llegas tarde, hija. Me han descubierto esa bolsa de anabolizantes. ¿Aquí? No, imposible. Sí, aquí. Por favor, diles que yo no soy de esos. Nadie me hace caso. Hombre, pues claro que no. Pero bueno, sospecháis de mi padre. A ver, nosotros te creemos, Max. Pero es nuestra obligación. Por eso tienes que acompañarnos a comisaría a declarar. ¿Pero qué a declarar? Si yo os he dicho que no he visto esa bolsa en mi vida. Vamos a ver, Max. Tranquilízate. Solo necesitamos hacer esto oficial. Vienes a comisaría, declaras y firmas tu conformidad. Y así garantizamos que no hemos cometido ningún error al transcribir la información que nos has dado. Vale, yo os acompaño. Y así confirmo lo que diga mi padre. Y tenéis dos declaraciones, ¿vale? No, Pati. Yo prefiero que te quedes aquí, ¿vale? Tranquiliza a los socios. Di que todo ha sido una equivocación. Pero, papá... Ni pero ni nada. Quédate aquí, mantén la sangre fría. Bueno, vale. Tranquilo. No te preocupes, vuelvo enseguida. Parece que te llevan detenido. No te preocupes. Os juro que no sé quién ha puesto eso ahí, ¿vale? Soy una víctima. ¿Será posible que me esté comiendo este amargo? Max, eres el dueño del gimnasio y como tal el responsable de todo lo que ocurra dentro. Por eso tenemos que tomarte declaración. Pero vamos a ver, ¿tú crees que me piden permiso para trabichar? Que yo no he visto esa bolsa en mi vida. ¿Se te ocurre algún sospechoso? No sé, alguien que vaya con mucha frecuencia por el gimnasio o que haya estado rondando la zona de las taquillas. Pues no sé, no sé. Clientes de a diario tengo un montón, pero como si va corriéndose la voz de esto, pues ya verás. Vamos a ver, Max, céntrate, por favor. Si no se te ocurre ningún sospechoso, piensa en alguien que quieras que pueda comprar anabolizantes para que le tomemos declaración. Pero vamos a ver, ¿es que vais a molestar a todo el mundo? ¿A todo el que tenga musculitos? Oye, tú, ¿esos músculos son de verdad o te pinchas anabolizantes? Joder, va a ser mi ruina. Te estás tomando esto como algo personal. Y nosotros tenemos que esclarecer la muerte de un hombre. Ya. Bueno, pero habréis mirado si hay huellas. Sí, ya la hemos mandado a analizar. Pero puede que no lo tengamos fichado. A diferencia de otras sustancias, el tráfico de anabolizantes no llama mucho la atención. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aunque lo del laboratorio consigan huellas, es posible que no tengamos con qué compararlas. Ya, ya, pero bueno, por lo menos descubriréis que no están las mías. Además, que yo no he tocado ese alijo. No te preocupes, que eso lo haremos. Pero seguimos necesitando un culpado. Forma exacta, haz memoria. No sé, ¿no recuerdas a alguien que haya ido con mucha frecuencia a la zona de las taquillas después de lo de Roque? No sé, si yo fuera el camello habría intentado recuperar la mercancía. Todo lo contrario. O puede ser que no haya querido aparecer por el gimnasio. ¿Has echado en menos a algún cliente habitual? No sé, la verdad. Puedo mirar en el ordenador de recepción. Por favor, míralo. Mira las entradas y salidas. Y ya de paso mira a ver las fichas de socios. A ver si recuerdas algo por ahí. Cualquier detalle sospechoso puede ayudarnos a mirar del hilo. Está bien, Lore. Una cosa más. Es conveniente que durante estos días cierres el gimnasio. Hasta que se aclare todo. ¿Cerrar? No. No. Cerrar no. Es mi modo de vida. Mira, te aseguro que encontraremos al culpable lo antes posible. Pero de momento es mejor que no haya actividad para que no te salpique nada. Te lo digo por tu bien, Max. Gracias. Perdona, Elías. ¿Llevas mucho esperando? Sí. Es que tenía que acabar las diligencias del Atlas y al final me he retrasado más de lo que esperaba. No, no pasa nada. Oye, Alicia, ¿de verdad creéis que Max está implicado en la venta de esa mierda? Porque ya te puedo asegurar yo que no, ¿eh? Elías, sé que Max es tu amigo. Y en comisaría todos le tenemos mucho cariño. Pero eso no le va a librar de una investigación como toca. Un hombre ha muerto en su gimnasio. Está bien. Prometo no meterme en. ¿Qué querías? Necesito información. Tiene que ser delicada para que no me la pidas en comisaría. Es sobre Quintero. Soy todo y dos. Bueno, es algo personal. ¿Personal? Y Alicia, te recomendaría que te mantuvieras alejada de ese tipo, ¿eh? ¿Cómo es posible que tenga tan buena fama? ¿Por qué Bremón le tiene tanto respeto? Pues porque tiene muchos poderes, como Dios en este barrio. Da trabajo directa o indirectamente a mucha gente. Ha pagado el centro social, subvención al equipo de fútbol, las donaciones para los huérfanos de la policía, créditos a todo el mundo. Ya. Oficialmente es un tipo solidario y generoso. Y un narcotraficante. ¿Y cómo es posible que no encontraremos nada en el registro de sus naves? Ya, porque alguien le dio un soplo para avisarle. Mira qué rápido ha cambiado de jefe de muelle en su empresa. Cuando dices lo de soplo te refieres a que crees que pueda tener a alguien dentro de comisaría. No lo sé. Ojalá supiera por qué esa sabandeja se va siempre de rositas. Lo que sí tengo claro es que esos negocios regales no dan para tanto. Mira, Alicia, yo hace pocos años inicié una investigación contra él, cuando tenía un comisario que me apoyaba. ¿Y? Encontré a un testigo, un contable dispuesto a testificar. Con la información que tenía, hubiera trincado a Quintero, pero bien. ¿Y qué falló? El contable se esfumó de la noche a la mañana, sin dejar rastro. Su nombre todavía sale en las listas de desaparecidos. Estás insinuando que Quintero le mandó a matar. Esa es una acusación muy grave, Lías. Eso le compró un chal en la Bama, es lo que prefieras. Mira, Alicia, es un tipo muy listo y no tiene escrúpulos para utilizar la extorsión o la violencia. Eso sí, él nunca se ensucia las manos. ¿Y cómo es posible que no lo hayan pillado nunca? Sí, sí le pillamos una vez hace años. Cuando era joven estuvo en la cárcel por un alijo de hachís. ¿No le has oído nunca contar esa historia? No, pero vamos, tampoco creo que vaya alardeando sobre el tema. Uh, le encanta. Eso en este barrio es un grado. Es el mejor ejemplo de que se puede salir de la delincuencia. Y él no flota sin delincuencia. Vaya, qué sorpresa. Espero que no estéis conspirando contra mí. ¿Cómo lo sabes? Te tengo aquí. Supongo que el comisario Bremont ya os habrá leído la cartilla, ¿no? No está bien eso de ir arrochando el dinero público para perseguir empresarios honrados. Cuando tendréis que estar en la calle persiguiendo a ese maldito psicópata y no molestando a los vecinos inocentes, ¿verdad? Tú ni eres inocente ni eres honrado. Y algún día lo demostraré. Lo que tú opinas ya lo sé, Elías. ¿Y tú, Alicia? ¿También piensas como él? Soy un gran amigo de tu padre. Y también lo fui de tu madre. No sabes cómo me duele, Alicia. Me duele mucho que puedas llegar a pensar así de mí. Por culpa de este indeseable. Mira, te voy a dar un consejo. Hazle un favor al barrio. Y no te dejes influenciar por él. Señor Quintero, soy mayorcita para elegir bien mis influencias. Y le pido respeto para hablar de uno de mis compañeros. Vamos, Elías, tenemos trabajo. Elías, que sepas que no me olvido del vasito de whisky que me tiraste a la cara. ¿Qué me vas a pasar? ¿La factura del tinte? Con lo generoso que eres con todo el barrio. No, hombre, no. Solo quería recordártelo. Pone un café de salima, por favor. Ah, Alicia, que se me olvidó decirte. Yo fui el policía que metió Quintero en la cárcel por lo del hachis. Ponlo aquí. Dimitri, soy yo, Quintero. ¿Qué pasa con el encargo que te hice? ¿Por qué no lo habéis hecho ya? No, 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 no me cuentes excusas ni tonterías. Hacedlo ya. Sí, ya. Esta noche. Adiós. No, 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 no. Servicio de Telecruesa. La verdad es que se agradece mucho en un día de descanso. También te he traído la lista que me pediste. ¿Qué lista? La de los clientes del bufete. Ah, vale. Bueno, en realidad ya no la necesito. ¿Y eso? ¿La has conseguido por otro lado? No, he decidido descartar la cena sorpresa de mi padre. ¿Por qué? A mí me parecía buena idea. Bueno, porque se la puede tomar como si fuese una cena de prejubilación. Y se vendría abajo. Así que mejor olvidarnos del tema. Quizás. Pero tu padre no es tan mayor. ¿Y tú qué tal? ¿Qué hacías? Pues nada, estaba mirando unos asuntos. ¿No sería el trabajo para un día libre que tienes? No, no, no. Era un tema personal. Qué misteriosa. ¿Se puede contar? Perdona. Hola. Hola. ¿Verdad que te moleste? Es que me ha surgido algo importante y pensaba que a lo mejor me querías acompañar. ¿A dónde? A ver a un tipo que podría estar relacionado con el caso del gimnasio. Entonces te acompaña, claro. Alicia, es tu día libre. No vas a descansar ni siquiera hoy. Bueno, esto tiene prioridades. Un caso con una muerte de por medio. Pero te llamo luego. O mejor, puedo pasar a recogerte por el bufete. Tranquila, todo es lo que tengas que hacer. Bueno. Luego te veo. Suerte. ¿A quién vamos a ver exactamente? Es un tal Charlie. Podría tener información sobre quién pasa Rambos en los gimnasios. ¿Rambos? Sí, son esteroides. Yo no lo sabía tampoco, pero me lo ha dicho Laura. Además nos hemos metido en un foro de culturistas y el nombre de este tío está por todos los lados. ¿Y tenemos fichado al tal Charlie? Negativo. Así que no podemos cotejar las huellas con las de la bolsa que encontramos en el gimnasio. Pues bueno, vamos. Vamos a ver, Charlie. ¿Por qué no te relajas, tío? Si esta declaración es voluntaria. Lo único que necesitamos es tu ayuda para identificar al traficante de esteroides. Te repito que yo no tengo nada que ver. Mira, por culpa de esa basura de anabolizantes ha muerto roquenzinas. ¿No te suena su nombre? No. ¿Subiste la calefacción de la peciera? Vale, pues súbela más, porfa. Si no te preocupes que antes de que salgan ardiendo yo te aviso. Venga. Menudo calorón. El fuerte este me está haciendo sudar la gota gorda. En cuanto acabemos el interrogatorio le digo a Esper que baje la calefacción. Y no lo puedo hacer ya porque mira cómo estoy. ¿Qué haces, Alicia? Habrá que darle de beber al sediento, ¿no? Sin su consentimiento no nos va a servir de nada que le coja las huellas. Pero sí nos sirve para acotejarlas con la bolsa que encontramos en el gimnasio. Al no tenerlo fichado es la única manera que tenemos de poder acceder a sus huellas. ¿Qué rabia aprendes, inspectora? Esto seguro que no vas a aprender a la academia, ¿eh? ¿Qué tal, Charlie? Me dice mi compañero que no tienes muchas ganas de hablar. Yo no soy ese Charlie, ¿eh? En los foros de culturistas se habla de un tal Charlie relacionado con la venta de Rambos en el Atlas. ¿Te suena de algo? No. Yo no soy un camello, joder. Pues ya puedes confesar cuanto antes. Estamos hablando de un delito contra la salud pública con resultado de homicidio imprudente. Es una acusación bastante grave. No tenéis nada contra mí. Nada. Muy bien, puedes irte. Solo queríamos hacerte algunas preguntas. Gracias por tu colaboración. No te voy a cobrar. Los empresarios del barrio tendremos que echarnos una mano, ¿no? Venga, María. No voy a ser más pobre por pagarte el menú. Pues ni yo por cobrártelo. Ya verás como cualquier día eres tú el que me tienes que animar a mí. La verdad es que estoy un poco de bajón, sí. Es que es muy duro tener un problema y ver que no puedes hacer nada porque no está en tu mano. La verdad es que le estoy dando al saco unas palizas de muerte. Sí, ¿no? Te sirve para liberarte. A lo mejor eso es lo que tendría que hacer yo. Porque un día me va a echar humo en la cabeza de tanto pensar. Y a nadie le gusta una camarera agobiada. ¿Agoviada? ¿Tú? Pues no se nota nada. Porque la procesión va por dentro. Pues ¿sabes lo que te digo? Que vamos a hacerlo del saco. Te vas a pasar por el Laldas y te voy a enseñar a pegarle sin hacerte daño. Ya verás qué liberación. Que sí, que sí. Si no te digo que no. Si a lo mejor cuando vuelva a abrir te encuentras con la sorpresa de que tiene una socia nueva. Cuando vuelva a abrir, ¿no? Yo qué sé, cuando volveré a abrir. Ay, Max, hijo, que agobiado te veo. ¿Y qué quieres que te diga? La gente se está borrando del gimnasio. Yo no creo que nadie piense que tú estás trapicheando con droga y menos en tu local. Mira, desde lo del muerto mi reputación está por los suelos. La gente de tu gimnasio te conoce de siempre. Son clientes de aquí del barrio. No creo que le vayan a hacer caso a los rumores. Venga, ya María, tú confías demasiado en la gente. Y yo voy a aprender a mirar a la gente de otra manera. Ya, eso lo he dicho yo, vamos, millones de veces. Pero los que somos confiados somos así, para toda la vida. ¿Pues qué quieres que te diga? Mira, dos socios que los conocía personalmente. El uno camello y el otro se dopaba. Delante de mis narices. En mi gimnasio, en mi negocio. Ya verás cómo pronto cogen ese canal ya, hombre. Y por tu reputación, ni te preocupes. Te la voy a limpiar yo aquí a pie de barra. No es que por aquí pasa todo el mundo. Gracias, María. Bueno, voy para el Atlas. A ver si consigo tranquilizar a la gente. Venga, que tenga buen día. Max, alegra esa cara. Dame motivos para ello. Puedes abrir el gimnasio cuando quieras. Estás libre de toda sospecha. ¿Habéis pillado a ese cabrón? Todavía no, pero tiene pie y medio en la cárcel. ¿Ves lo que te decía? Antes de lo que te esperaba. Si es que estamos en muy buenas manos. Os debo una. María, te espero en el Atlas, ¿vale? Tu casa. María, dos cafés, porfa. Ahora mismo, cariño. Qué manía tiene la gente con de vernos algo. Si nosotros solo hacemos nuestro trabajo. La peña, ya sabes, que es muy agradecida. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Puedo preguntarte algo? Preguntar, puedes preguntar lo que quieras. Ya veré yo si te contesto. Cuando fui a buscarte me dio la sensación de que tenía más ganas de venirte conmigo a buscar a Charlie que de quedarte con tu novio. ¿Tengo razón o no? Pues no, ahora tienes. Vale, pues, ¿dónde hay más preguntas, señoría? A ver, en realidad tenía ganas de estar sola y de seguir buscando información de Quintero. Que es lo que estaba haciendo cuando llegó Sergio. ¿Has encontrado algo? No, de momento no. Pero lo que no dejo de darle vueltas es que pudo ver mi madre en Quintero. Joder, ella era muy diferente a ese hombre, Robert. A lo mejor por eso se pilló tanto. Enamorarte de una persona tan igual que tú, no sé, tiene que ser muy aburrido, ¿no? Sí, no se puede ser. Aquí están los dos cafetitos. Gracias.